Vale, vamos a A seguir Aquí había ¿No puedes apagar el motor? No ¡Hostias! Bueno ¡Viene a melee! Se ha muerto Vale, queda Queda uno en teoría Queda uno Vale Aquí habrá algo, imagino Sí Vamos a ver Queda uno en teoría Bueno, ¿cómo va a sacar el chaval? Bueno, voy a pillar todo lo que vea, pues va de tormenta, ¿sabes? Madre, ¿y esto, chaval? Madre, ¿sabes? Madre, ¿sabes? Madre, ¿sabes? Madre, ¿sabes? Madre, ¿sabes? ¿Qué? Claro, abrí el sitio. Vale, ¿cómo ahora quitaré la cadena esta mierda? No, no, no. No, no, no. Es igual que a mí, ¿no? ¿Qué había? Aparte de esto, nada. Vale. 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 Y fallo. Hola. Hola. What? What? Llegas a... A tiempo. ¿Cuánto aguantas, tío? ¿Cuánto aguanta? No. ¡No! Estoy flipando ¡Que me mata! ¿Pero este pavo qué es? ¿Es más fuerte que un hincha normal? ¿Un hinchao aguanta un cota de moto? Sí, hay más Esto es un tanque de la hostia, chaval ¡Venga, colega! ¡Déjame! Es un DK, tío Pega y aguanta ¡No! La mamá se palió La mamá se palió, chaval ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Ya te lo juro, eh ¡No vale! ¡Joder! ¡Joder, mía! No me puedo ni curar ¡Te quieres curar! ¡Que no se ha curado! ¡Que no se ha curado, tío! ¡Gracias! Te has curado, gracias ¡Gracias! ¡Viva! ¡No se ha curado! ¡Viva! ¡Vente, vente! No sé cuánto le gasta la munición, pero una poca. Es muy tanque, chaval. He mirado lo que me queda de juego. Me quedan 10 horas de juego, chaval. 10 horas, chaval. 10. 10. Igual le he gastado como 5 disparos de escopeta, ¿eh? Y 2 costa el monotón. Aquí me deja algo seguro. Voy a hacer la minotrampa. Voy a hacer flechas o que hago... Cuerpo a cuerpo. Dura un montón, chaval, este juego. Es que me tiró media hora mirando cosas, tío. Me duele la mano, tío. Me duele la mano. Eso es de las japas. Esto es de las águas. por fin me atromenta tío te dan un tornillo te dan un tornillo y requiero 80, ¿sabes? jules, que pesado con jules tío, es un meme o algo así jaja, tengo moquitos igual ha cagado un ciber jules, que pesado jules, que pesado jules, que pesado No, no, no. ¡Adiós! ¡Joder, chaval! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah, tengo unos mocos, tío! ¡No! 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 ¡Vamos entre ! ¡No! ¡Lo dejámos! ¿Qué pasa? Ah... Flechas. Vale, por aquí he venido. Vale. 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 Está muy tranquilo Y nada me gusta un pelo esto Ahora, me quitas la música de fondo Y ya me cago aquí No se puede romper Joder Un poco más Y te dicen, por aquí, una flecha Me van a comer un susto de la hostia Es que me va a cagar en Dios Es que me va a comer un susto Es que me va a cagar Ah, bien Por el perro, tío Me dan pena, tío Matar a los perros Pobre perro, tío Es que los perros En este juego, tío Es como que sobran mucho Y luego mata a un pavo Y le tiembla la mano Vete a cagar, tío Ay, he matado a una persona Ay, tú, vete Mucha munición Mucha munición No, no, no No quería avanzar, tío No quería avanzar, tío Que me he dejado cosas Me he dejado cosas Eres la chica de Jackson Decidme a dónde ha ido Y no nos matarás Si se lo dices, nos matará No tenéis por qué morir Solo la busco a ella Una mierda Tú Ven aquí Que vengas, joder Señala Señala dónde está En el mapa Y luego tú Y más vale Que coincida Vale ¿Qué haces? Puede que ya esté muerta No vale la pena ¡Quieto! Vamos a ver ¡Atrás, joder! Señala Señala, ¿dónde está Señala, joder Pero bueno ¡Ay, te mató! Pero no la mates Hija mía ¡No la mates! ¡No la mates! Eso, apúntale Apúntale Pues acaso se levanta Apúntale Le apuñala el cuello Y le levanta O sea, le apunta con la pistola En plan ¡Cuidado, no te levantes! Ahora dice ¡Ay, qué he hecho! ¡He matado dos personas! ¡Ay, no! ¡No! ¿Pero cómo he hecho esto? Triple anuncio Madre mía Un poco más si saca las mojas De anuncios Venga, vamos En marcha Básicamente ha matado A dos personas Y ha dicho ¡Ay, pero que he matado dos personas! Es que no entiendo, tío Es que ocurren muchos juegos, eh Y aquí Te pasas Veinte horas Que dura el juego Matando personas Y zombies Y perros Ocurren muchos juegos Has matado dos personas A sangre fría claramente Las que haga un cuchillo En la garganta ¿Sabes? Pero antes Te has cargado A cincuenta mil personas Con escopeta Y yo qué sé Los fans dirán Que no es canon Lo que pasa Entre Cinemática y cinemática O puede ser No es canon Es como que no No ocurre Es simplemente Jugabilidad Es un gameplay O sea, realmente Eli no mata No mata más Que a la gente Que es amiga De Abby, ¿no? Es lo que Es como Lo que es canon, ¿no? Es como lo que pasa De verdad Esa sería la explicación Ya Si Yo Si me dices Que es que matas gente Y las matas Luego no te No sé Luego matas a dos personas Y te replanteas la vida Es que matas mucha gente Tío Y vuelven Y esta gente El Tommy Y el Jesse Vuelven En plan Eh, estás bien Cuando Media hora antes Te han dejado tirado ¿Sabes? Al Jesse Le he dejado tirado Es en plan Le he dicho Crack Te las apañas Y me he ido a botar aparte No funcionará La nieve lo cubre todo No Cuando lleguemos Ya sabrá el retiro ¿A dónde vas? A tomar el aire ¿Qué estáis haciendo? Me desbaré Fíjate en esto La idea es ir a casa Por Ellensburg Si llegamos a Fall City Mañana Todo irá bien Y como habéis llegado hasta aquí Tuvieron lo que se merecía Si Pero ella sigue viva Ya sé cómo llamar a este episodio Ya sé cómo llamarlo Incoherencia Así se llama Así se llama Lo que debería preocuparte Es lo que te hará María Cuando lleguemos a casa Hay cosas peores Incoherencia Encontré un collar Al pasar por una zona Adinerada Brilla un montón Estoy convencido De que soy como ese lado Es tu opinión Y le dirás que es de parte de todos Buscaos sobornos propios ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien Eli Bien Gracias por volver a por mí Los problemas de los míos Son míos Eres un bobo Vale ¿Qué tal así? Mis amigos No paran de liarla Mejor Pero bueno Pero bueno Pero que Que la habéis dado Hola chaval Que la han matado Hola chaval Has matado A Nefas and Furious Has matado A Nefas and Furious Tira tu arma Joder No 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 Sé por qué mataste a Joel Hizo lo que hizo por salvarme No hay cura por mi culpa Es a mí A quien buscas Suéltalo Eran mis amigos Os dejamos vivir Y lo jodiste es todo Guau La drama La drama ¿Papá? 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 Da mucha pereza La verdad es que sí Es que Es lo que dice la gente ¿No? Esto es alargar por alargar Tío El juego Sin más Voy a parar